Hola gente, nada, bienvenidos al capítulo 1x13. Pues agárramela que crece. No sé. No, perdón. Perdón. Bienvenidos al capítulo 1x13 de Se acabó el show. Es un capítulo especial porque, como podéis ver, estamos en el lugar donde todo empezó. Antes de eso, te quería decir que... igual no es el mejor momento, la verdad, pero... ¿Quién lo diría, eh? Que después de... o sea, lo que ha pasado, lo que... todas las cosas que han pasado en tres meses, eh. Ya, muchísimas cosas. Es una locura. Pero precisamente por eso. Yo es que lo dejo. ¿El qué? Yo lo dejo, el podcast. Me bajo del barco. Antes de que se estrelle contra un iceberg. Creo que ha estado bien y ahí me lo da. Me lo podías haber dicho antes de... Ya, pero coño, te has puesto tan... así, como tan contento con... ese capítulo 13, la mala suerte y tal. Y yo no te quería cortar el rollo. ¿Lo dices en serio? Sí, totalmente. O sea, ¿cómo voy a bromear con esto? ¿Y por qué coño lo dices ahora, tío? Pues es que es el primer momento que me escuchas. Si el resto del día no hablamos. Si el resto del día no me haces ni puto caso. Es... como estamos grabando, ahora sí me escuchas, ¿no? Pero no digas esto delante de toda la gente. Te lo pido, por favor. Pues es que digo lo que pienso y más ahora que me da igual porque me voy a pirar. O sea, yo dejo el podcast, a partir de ahora presento... Pero, ¿podemos hablar esto en otro momento? Es que no hay nada que hablar. Es que... Un momento. Vamos a parar esto un momento. Que no lo pares, que es que me da igual. Si es que sé que si lo paras, ya no me vas a hacer ni caso. Yo dejo esto por una decisión irrevocable, que es que mi madre no me deja. Creo que es el momento de... de dar por finalizado algo que empezó. Ha sido súper bonito. La verdad es que yo no me equivocaría al decir que... Igual han sido los tres mejores meses del último lustro mío. Y estoy muy contento. Si esto se acaba, tal y como ya predigo el titular de este programa, ¿no? Porque nosotros mismos lo vimos venir, que en algún momento se tenía que terminar. Si esto se acaba, yo quiero transmitirte que estoy muy contento. Entonces, si te parece, aquí que fue donde empezó todo lo que posteriormente se acabó. Qué oportuno. Pero es que ya ves, ya me da igual. Ni me enfado. Me parece genial. A ver si te llaman. A ver si por suerte te llaman. Me has puesto la vibración y el sonido. Pero podemos hacerlo... Bien alto, bien fuerte, que retumbe ahí. Podemos hacerlo simplemente bonito y que termine como de una forma amable. Y que no me levantes la voz, sobre todo porque... No te levantes la voz. En ningún momento. ¿Vale? Vamos, gente, a dar por finalizada la primera temporada de Se acabó el show. No, la primera no. Se acabó, se acabó. Se acabó. O sea, vamos, que si tú quieres seguir, pues muy genial. Yo voy a intentarlo. Vale, pues adelante. Además, creo que igual... Te deseo lo mejor. El formato de ponerme un espejo. Puede funcionar. Aquí, sí. Igual, no sé... Hostia, has eructado con olor a chorizo. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué dices, tío? Joder, joder. En ningún momento he eructado. Es un mentirón eso. Me lloran los ojos. Sí. Eso es mentira y lo haces solo para humillarme delante de toda la gente, de las 36 personas que están ahora mismo viéndonos. Por esto dejo el podcast. No por lo que te he dicho antes, que lo de mi madre era mentira. Es ridículo cómo voy a dejar el podcast porque mi madre no me deje. La broma. Pero este eructo... ¡Dios! Es intolerable. Encima la calufa que nos está cayendo aquí. Te voy a proponer. Vamos a... Bueno, da las gracias. Da las gracias. Sé mínimamente agradecido con la gente. Pero gracias, ¿por qué? Gracias por... Porque han invertido su tiempo viéndonos y disfrutando, supuestamente. A no ser que sean masoquistas. Que también... Gracias. Vamos a... Vamos a hacer un chasquido, ¿vale? Y con eso ya acabaría. Acabaría lo que se inició. Si estoy deseando hacerlo. ¿Vale? Venga. Venga, lo hacemos tú mirando hacia tu cámara. ¿Vale? Y yo mirando hacia el mío. Sí, lo contrario no tendría ningún sentido. Venga. Tres. Dos. Tres. Dos. Le has dado un golpe al micrófono. No sé si se va a oír el chasquido bien. Vamos a hacerlo bien. Venga. Tres. ¿Vale? Dos. Uno. Uno. ¿Alguna vez has estado en el Calufato de Córdoba? ¿Te acuerdas del cantante este de... Sí. So much is my friend. Buenísimo. We is Calufa. So much is my friend. Vamos a hacerlo otra vez. Venga, qué coño. Venga. Mejor no lo vamos a hacer. Ya te veo. Yo creo que sí. Podemos cuadrar un poquito más los dos Chastic Kids. Venga. Tres. Dos. Bueno. Haz algo rollo... Comentad como para despediros. Involucra a la gente, tío. Es que esto va mucho más allá de tu puto ego. Pero lo que no entiendo es por qué crees que yo voy a esforzarme lo más mínimo en este programa o en este episodio si yo me voy ya. O sea, yo no voy a terminar el episodio. Pues hazlo con un mínimo de respeto. ¿Quieres que me despida? Por favor, despíete de la gente y dale las gracias y dile que comenten y que intenten aguantar en lo que venga. Pero a mí qué más me da que aguanten. Porque yo esperaba que tú me intentaras convencer a mí para no irme. Pues que te la pela. Pues me voy y ya está. Me da igual. Y mira, tengo un pelo aquí. Ahora virulé. Bueno, claro, para los escuchantes. Déjalo, déjalo ya. Ya lo he dejado. Bueno, que paséis muy buen verano. Sí. Que disfrutéis del verano. Que gracias. Que gracias. Tres, dos, uno. No dejas salir lo que llevas dentro. Calvos, viejas, locos. Se acabó. Se acabó. Ya está, ya está. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Epale. ¿Cómo está ese especial de verano? Me la agarras con la mano. Esta no la habéis visto venir. Seguro que... Era broma, no dejo el podcast, no lo dejo. Era broma. Qué frescura. Buah, se está a gustito aquí, eh. No como en tu puta casa esa que hacía un calor infernal. Ya, aquí sí está genial. Qué maravilla, qué alegría que todo. Sí, estoy de acuerdo. Un poquito de poca luz, ¿no? Poca luz porque resulta ser que estamos jugando un poquito a ser Dios y estamos grabando esto in extremis. También te digo, no me quejo. No, solo faltaba. Dadas las circunstancias, esto está siendo un podcast a contrarreloj. Así que, por favor, la gente que lo esté escuchando, que lo tenga en cuenta. Están preocupadísimos esa gente. Bueno, pero un poquito de empatía, ¿no? ¿Por su parte o por la mía? Por la parte de todos. Ah, genial. Adelante, con la empatía y la poesía. ¿Cómo se llama este podcast, Pablo? Este podcast, una pregunta, podríamos llamarlo, dado que la temática es sueños y orgullo. Ah, ¿esa es la temática? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pero porque, bueno, sí, ¿quieres...? O sea, fue sueños y luego nos dimos cuenta de que era orgullo. Sí. O sea, como que fue la calle la que nos dijo lo que teníamos que preguntar. ¿Qué orgullo de soñar? ¿Qué orgullo de soñar? El orgullo de soñar. ¿El orgullo de soñar te gusta? O soñur yo. ¿Orguño? Orguño. Orgueño. ¿Orgueño? No sé. ¿Los orgullos, orgullos son? Sí, sí. La vida es un orgullo. La vida es orgullo. Sí. ¿No? Es que no... No te gusta, es que no te gusta, es que sé cuando no te gusta. Yo sé cuando quieres... ¿A ti te gustaba los orgullos son sueños? ¿O cuál es la que has propuesto tú? El... El orgullo de soñar. El orgullo de soñar es muy bueno. Es bonito. Venga, vale. Es que es bonita, lo que pasa es que igual no tiene el componente de gracia que es el que tú siempre intentas ponerle, ¿no? Porque tú vas de Piccadilly Circus. Es verdad que estudié ahí todo lo que sé de comedia. ¿Tú consideras que el espectáculo siempre debe continuar, no? So must go, wow. Desde que estamos en el especial de verano está obviamente insoportable y tenso. ¿Tenso yo? Sí, tenso. ¿Tenso yo? No, he dicho intenso. Ah, intenso sí. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo fresco. ¿Fresco? Por primera vez en semanas. Hemos iniciado el increíble puto podcast Sé lo que hiciste, edición verano. Sé lo que hiciste. Sé lo que hiciste. Y yo soy el intenso. Pues si yo soy el intenso, tú eres el intonto. Pero es que yo no sé lo que hiciste en mí. No sé lo que hice. No, no me... ¿Cómo se llama esto? Yo no voy a estar en este plan, ¿eh? O sea, yo por este camino no pienso seguir. ¿Cuál es? Me he arañado con las gafas. ¿Cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es... Vamos a ver un reportaje en el que empezamos preguntando por los sueños y después preguntamos por el orgullo. Vale. Porque justo coincidió que el día que íbamos a grabar preguntando por sueños era el día del orgullo. Vale, ahora empieza a tener sentido, claro. Y por eso nos dijo la gente un poco extrañada. ¿Pero por qué preguntáis esto de los sueños? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué no preguntáis algo relacionado con el orgullo? Y entonces a ti se te ocurrió preguntar. ¿De qué es de lo que más orgulloso estás? Sí. Fin. Entonces, yo antes de poner el reportaje quiero saber, tú, Pablo, persona humana especial de verano, ¿de qué es de lo que más orgulloso estás? ¿De qué estoy yo muy orgulloso en la vida? Sí. No, porque siempre preguntamos a la gente. Preguntar y preguntar. ¿Y nosotros qué? ¿No vamos a responder? Estoy, por ejemplo, muy orgulloso de que últimamente estoy siendo capaz de abrir las bolsas de basura. Tardo menos de 10 minutos en abrir una. ¿Menos de 10 minutos en abrir una bolsa de basura? Pero está en 8 minutos 36. Es para estar orgulloso, ¿eh? Pablo. Y también te quería decir que estoy muy orgulloso porque me está pasando algo en las manos. Me está como creciendo una cosa, ¿sabes qué? La continuación de la uña, me está creciendo una cosa blanca en todas las uñas. ¿Qué dices? Sí, sí. Después de lo transparente de la uña, me está creciendo una cosa blanca que si yo no la raspo o no la corto, sigue creciendo. ¿Qué dices? Te lo juro por lo que más quieras. Y estoy orgulloso porque he ido al médico. ¿Al manufacturo? Al manuscrito. Al manólogo. Sí, al manólogo. Al manólogo. ¿Y qué te dice? Me dijo Manuel, me dijo Manolo que... Ah, sí, claro. Evidentemente. Sí. Me dijo que no me preocupase, que eso es simplemente que tengo mucho orgullo. Ah, qué extraña historia, ¿no? Exceso de orgullo. O sea, te sale una cosa blanca en la continuación de la uña... Sí. Y eso es exceso de orgullo. Exceso de orgullo, eso es. Pensé que era falta de calcio. O eso es cuando te sale una mancha blanca en lo transparente. Qué tiplazo te has tirado, ¿no? ¿Yo? Sí. No, el que va vestido de Jordan eres tú, perdona. Del Paris Saint Germain, ¿qué coño es eso? ¿Qué es Jordan Paris Saint Germain? ¿Qué es eso? Es una colaboración. ¿Pero ha jugado alguna vez allí en París? Nunca. ¿Entonces? Es una colaboración de Nike con el Paris Saint Germain y con Michael Jordan y que me costó una increíble cantidad de 70 dirhams en un mercado de rabat. Ya decía yo que estaba como esto cosido muy, muy un poco a piñón. Aquí es donde se ve el plummeringui, ¿no? Sí, el plummeringui se ve. Que, bueno, gente, que cómo hacemos esto, porque estoy muy orgulloso de muchas cosas mías. Pues genial. A ver, algo más de lo que esté orgulloso. A ver, algo más. Algo más de lo que esté orgulloso. Bueno, esto es una cosa que tengo que contarte. Estoy muy orgulloso de mi hija. Primera noticia. No sabía que habías estado embarazada. O sea, es que yo he sido el vientre de usufructo. Ah, el usufructo de tu vientre, ¿no? Se ha realizado un usufructo de mi vientre. Sí. Del que ha nacido Ana Obregón. Yo he tenido a Ana Obregón. Tú eres la madre de alquiler, de compra, venta, alquiler. El padre de usufructo. El padre, vale. Yo soy el padre de usufructo de Ana Obregón. Vale. Y ella ha estado en mis brazos y en mi vientre. Y luego ella, pues mira, me alegro de ver lo bien que le va. Estás orgulloso como padre de alquiler, ¿no? Ese es un motivo de orgullo porque yo no tuve la suerte de poder verla crecer. Claro. Yo me presté. Claro. Y lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer sin miedo a equivocarme. Llegaste a decir, ¿y no hace falta que me paguéis? No, no. Fue solamente de usufructo. O sea, yo lo utilicé y luego lo cedí. ¿Qué utilizaste? ¿Tu vientre? Sí. Y luego lo cediste. Lo cedí y sin pedir nada a cambio. Pero entonces no es de alquiler, es de usufructo. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Si es que lo habías explicado bien. Fallo bien. Sí, sí. Es de usufructo. Es de... ¿Y estás orgulloso de Ana? Estoy muy orgulloso de Ana porque yo la he tenido entre mis brazos y luego yo he visto, pues bueno, que parece que ha estado en muchas películas, que ha hecho un montón de... La filmografía de Ana Obregón es extensísima. Ha sido modelo, ha sido modelo de interview. Ah, y también eso, sí. Y yo qué sé, yo estoy muy contento porque recuerdo cuando Anita estaba... Era pequeñita y luego, claro, porque luego Ana... Es que Ana también es muy amiga de mi abuela. ¿También? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser? Pues porque... También es raro que... Parece más mayor ella que tú, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, es que nosotros tenemos el síndrome Baton. Es una cosa que hemos tenido siempre en la familia. ¿Para muestra un botón? ¿O qué te fuiste con batón? El de Benjamín. ¡Ah! Perdona, perdona. Me he saltado a los alevines, vale. Sí, y que bueno, pues que es verdad que luego ella hizo muchas migas con mi abuela. Vale. Y que afortunadamente, pues a día de hoy, pues mi nuera está relativamente bien. ¿Quién es tu nuera? Ana Obregón. Ana Obregón no es tu nuera, ¿no? O sea, Ana Obregón es tu hija de alquiler, tu sufructito, tu sufructo del bosque. Lo puedo explicar muchísimo. A ver, vamos a ver porque me estoy liando. Ana Obregón se lleva muy bien con tu abuela. O sea, tú eres su padre de alquiler, de Ana Obregón, y Ana Obregón es tu nuera. ¿No era tu hija? ¿No era tu hija? No, mi abuela. Mi abuela es la nuera de Ana Obregón. Vale. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, se casó con su hijo, con tu nieto. Exactamente. Lo estoy siguiendo, ¿eh? No lo estás poniendo fácil tampoco, te diré, Pablo. Ahora que estamos en un especial de abuelo, no ya hay confianza. Yo ya confíte que es un poco una locura el imaginar, ¿no? Que se pueda haber dado esta situación. Muy rocambolesco. Porque no todos los días tienes una hija usufructada que además es... Ah, no, Obregón. Ya, ya, ya. Yo la verdad es que estoy muy orgulloso de ella. Pues no me extraña, es para estarlo, Pablo. Sí. Es para estarlo. ¿Tú de qué cositas estás orgulloso? Tampoco mucha cosa. No he tenido una vida como para alardear. ¿Por ejemplo? ¿Qué cositas? Pero estoy orgulloso de cosas que no he hecho. Por ejemplo, nunca he metido el pie entre coche y andén. Nunca. No me chupo los dedos para pasar las hojas de un libro o de una revista. No haces esa burrada. Yo estoy orgulloso de no haber caído nunca en esa mierda. Nunca. Jamás. Más de una vez me he visto ya como flexionando el codo como diciendo... Cuidado que me los chupo. Y tuviste que... Y hay un impulso ahí en mí que dice... Controla. Queremos seguir estando orgullosos de esto. Yo en mí hay muchos. O sea, yo hablo en plural de mí. Sí, son muchas expresiones de ti mismo. Sí, sí. Es un gallinero. Es un gallinero, mi cabeza. También estoy orgulloso de que nunca, nunca, y esto quizás sea el top en mi vida, nunca, jamás he hecho en la biblioteca la típica tosecita repelente. Cuando alguien se pone a hacer mucho ruido. Creo que sí. Que te pones y empiezas... ¿Nunca? Nunca he hecho lo de... Pero a ti no te molesta que la gente como que disfrute en una biblioteca mientras tú estás ahí chapando bien duro. Precisamente por eso estoy orgulloso, porque me molesta, pero no me comporto como un auténtico retrasado de mierda. O sea, que orgulloso de reprimir eso. O sea, que tú... O sea, claro, tu orgullo viene de la contención, ¿no? ¿Qué más querría yo que poder ir... Pero digo... Aguántalo... Toro. Toro, me digo eso. Y otra cosa que sí hice, porque estas son las que no. Claro. Yo compuse Imagine junto a John Lennon. ¿Cuándo? Pues cuando la compusimos, no me acuerdo. Era una época de mucha droga. Fue en el 68, 69, ¿no? Sí, por ahí. En los años finales, principios de los 70, estaba el mundo loco y yo... Espera, pero que... ¿De verdad? ¿John Lennon, tú? Sí. Yo... 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 Pensé que te lo había dicho. Yo compuesto Imagine. Imagine all the peace. Sí, sí, coño. La he compuesto yo. Ha habido un momento en el que yo creía que me estabas vacilando. Claro. Pero cuando te he vacilado yo... Pablo, tío. ¿Esto pasó de verdad? Claro. Me guardo las mejores cosas para el especial de verano. Y estoy orgullosísimo, claro. ¿Cómo fue eso? La frase de... You can say I'm a dreamer... Se la dije yo. No. Se la dije yo. Anda ya. Que sí, un día que llegué, llegué a su casa, estaba todo desordenado, la cama sin hacer, y le dije... Tienes que poner los pies en la tierra, tienes la cabeza en las nubes, Johnny. Porque yo le llamaba Johnny. Pero porque estaba muy flipado, la fama le estaba pasando factura. Porque, porque, que sí, que yo le decía, que sí, que está bien ser artista, pero también hay que trabajar, ¿no? Deja de soñar, le dije yo. Deja de soñar, deja de soñar y ponte al tajo. Y él, cuando me escuchó decir, deja de soñar, yo le decía, que eres un soñador. Se me quedó mirando así y hizo. Es que esto es... O sea, como asintiendo, asintiendo, claro. Sacó un bloc y escribió. Y yo, en cuanto se fue a las cosas que hacen los artistas, le miré y que había puesto. You can say a Madrimer. Claro. Y ese you, el you, de you can say a Madrimer, soy yo. Porque es en plan, diciéndomelo a mí. A mí me decía, you can say a Madrimer. A mí. Y luego, claro. Él, él, él... O sea, esa frase, se la dije yo. Vale, entiendo. Y luego no te dice algo como... Tú te fuiste después de eso, como diciendo, es que no te hago tomar... No, pero tampoco discutimos mucho, porque yo siempre sentía que me valoraba. Valoraba mi opinión. Y luego no te dijo, pero no soy el único, ¿eh? Que no soy el único, ¿eh? Es verdad que algo dijo. Yo creo que, no sé si me lo decía a mí, pero yo les escuché. Porque yo fui luego al cuarto de baño. Porque yo soy como un reloj para eso, pero bueno, no viene el caso. Y yo escuché como le decía a Yoko, hey, but I'm not the only one. Le decía... Ah, como queriendo decir que hay más. Como diciendo, será por Dreamers, ¿no? Y yo creo que de ahí salió todo. O sea, que yo le dije la frase de Imagine. Y estoy, vamos, henchido de orgullo de ello. No aparezco en los papeles, porque siempre he valorado mucho más mi anonimato. Siempre ha sido un poquito perfil bajo, ¿no? Sí, perfil bajo y humildad. Pero no te voy a engañar, estoy orgulloso de eso. Pues no es para menos, la verdad. Yo creo que no. Joder, sí, 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 sí. Ahora me gustaría ver cómo esa gente que hemos preguntado por la calle lo supera a esto. Pues vamos a por ello. A ver qué dicen ellos. Primero preguntamos por los sueños. Que mira. Con lo de John, ¿cómo se...? Hostia, lo hemos vuelto a hacer. Lo volvimos a hacer sin pretenderlo. Sí. Entonces, primero preguntamos por los sueños. Sí. Y luego nos dicen, oye, que hay que preguntar por el orgullo. Y empezamos a preguntar por el orgullo. Muy bien. Yo creo que no hay que explicar nada más. Nada. Pa'lante. ¿Reporte ajeamos? También te digo, parece a veces como que igual como que estamos aquí vacilando un poquito. Tú crees. Nosotros teníamos un tema. Nosotros teníamos el tema del sueño. Sí, ese era nuestro tema. Y queríamos seguir con ello. Pero se dio la situación de que era el día del orgullo. Y estábamos... Nosotros siempre estamos ahí pegados a la calle. En el puritito centro de Madrid. ¿Qué íbamos a hacer? No podíamos negar la evidencia. Evidentemente, teníamos que disfrutar de este día tan bonito. Efectivamente. ¿Ponemos una cortinilla para el reportaje? O en el especial de verano sudamos de cortinones. Pon un cortinón. ¿Tú crees que entran bien? Sí, pon un cortinón. Cortinilla de verano. Que no te rías. Me río si me sale de los clink. Con, con. Con, con. Venga, ¿estás preparado para reportajear? Pablo. Compártate, tío. Que tenemos 36 escuchantes. No bajes el pistón. Perdón. Dime si ya, madrímelo. No sueños. Venga. Bueno, he soñado constantemente. Estoy en un desierto. Y estoy en medio del desierto. Y aparece una tormenta. Y empiezan a haber turrenos, ¿no? Rayos. Y yo estoy ahí en medio. Y me empiezan a entrar los rayos al cuerpo. Y empiezo a generar alucinaciones. Muy fuerte. Y me levanto con mucha fiebre. Ese es el más típico que he tenido toda la vida. Una vez un compañero de clase le preguntaron, ¿cuál es el sueño más has tenido? Y él dijo lo mismo y yo soñaba. Que me metían en un, en una bolsa de basura. Sí, literalmente. Y como que salía. Descortizado. Habría, habría un poco de la basura. Estaba mi familia como en distintos, eh, cosas de basura. Y salía un poquito y, y pues, había monstruos y cosas. Pero era de pequeño, ahora ya no. Que, como una planta con espinas verdes, me perseguía por el colegio de infantil. Y ya está. Pues no me hacían bullying, ¿eh? Pero, ¿habéis sacado algún tipo de conclusión o rollo? Yo que sé. ¿Habéis relacionado con algo de vuestra vida? Yo creo que a lo mejor es miedo a que le pase algo a mi familia, ¿sabes? Que soy muy protector y tal, yo que sé. Porque estás muy concienciado con el reciclaje. A lo mejor es eso, con el reciclaje. Yo en mi casa reciclo, ¿eh? Plastiquirri y lo demás. Plastiquirri. Muchas cosas muy bonitas. La verdad. El sueño de la tormenta, que es el primero. Esto habría que hablarlo con un psicólogo o con una psicóloga. Alguien que supiese de este tema. Alguien profesional. Porque nosotros nos hemos centrado... ¿Ha llamado al doctor García? Lo intentamos. Por supuesto, el análisis de este sueño arquetípico se remonta a los estudios realizados por Sigmund. No, pero eso es psicoanalista. Ah, perdón. Es que he entendido que era un psicoanalista. ¿Era un psicólogo o un psicoanalista? No, no, no. Con la psicología no se bromea. Hacemos performance. Yo soy la persona que está sufriendo este sueño recurrente. Venga, yo soy un psicólogo. Nada de psicoanalista ni movidas. Psicólogo profesional de la psicología conductual. Pero también sé tirar las cartas como hobby. Como hobby, sí. Pero lo mantienes en hobby. No asumes que sea una ciencia. Vale, ok. Venga, vamos a ello. Hola, es que últimamente estoy teniendo muchísimos problemas. No me cuentes más. Sigue, sigue, perdona. Lo más importante de un psicólogo es escuchar. Sueño, que tengo tormentas, me caen tormentas, me agobia muchísimo porque son rayos y tronos que me atormentan en la cabeza y me agobio porque me pasa muchísimo. ¿Puede ser que te llames Aitor? Porque él lo dice usted. ¿Y que quizás, quizás, quizás tu apellido sea Menta? No. No es ese caso, ¿no? Es que es uno de los casos más típicos. Soy Aitor, pero me apellido Tilla. Ah, vale. Ok. Entonces no entiendo muy bien eso. Porque no se encuadra tanto en el sueño que yo esperaba. De todas formas. Ah, bueno, perdone. Es que mis amigos me llaman Paco. Ah, Pacotilla. Exactamente, eso soy yo. Pensé que era Esco. Era, todo lo que le he dicho era broma. ¿Todo? Sí. No tienes sueños, ¿no? No tengo ningún tipo de sueño y me llamo Carlos. Bueno, pues... Gracias. ¿Puede salir de mi consulta ficticia, por favor? Gracias. Estoy haciendo un podcast. Lo siento. Hasta luego, Carlos. No vuelvo a nos para aquí. Perdón. Ricardo. Chao. Luego, el reciclaje es importante. ¿Y usted a favor del reciclaje, por supuesto? Sobre todo el Plastiquirri. El Plastiquirri y lo demás. Nunca juntes el Plastiquirri con lo demás. Plastic and irri. Sí. Vale. ¿Pakirri es el Plastiquirri? Vale. ¿Y eso? ¿Te cae mal Pakirri? No, pero creo que es una persona que está en constante evolución. Está siempre reciclándose. ¿Pakirri es el Plastiquirri. ¿Pakirri o Pakirrin? ¿Pakirri? ¿Pakirri? No, no, no. Pakirri creo que está muerto. Claro. Se fue a la orgánica. Me duermo y me despierto. Y cuando me despierto me pongo a rezar. ¿Sí? Porque pasa el rato. Luego ya cuando me quiero dar cuenta me vuelvo a dormir. Tengo 96 y voy a hacer 97. Hombre, pues de la cabeza estoy muy bien, sí. Porque la piedra no me deja cachandar, ¿sabes? Pero nosotros, como lo único que tenemos ahora mismo es fuerza bruta, te podemos llevar a la sillita de la reina, si quieres. ¿Me puede llevar a dónde? Que cumplas 97 más. ¿Vosotros sois de aquí de Madrid? Esta señora se llamaba Tomasa y la amo. Con locura. Me cae genial. Me encanta cuando dices que cumplas 97 más y dice, sí. Sí, seguro. Nárrame otra. Era, era, era. Esta señora no consentía ningún tipo de piropo. No, 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 no. Ella, con sus 96 añitos, no está pa' hostias. ¿Cómo se sintió acorralada, acosada y casi violada cuando le dijiste te llevamos a la sillita? Que me lleváis a dónde me vais a llevar vosotros. Porque no es, ¿me lleváis cómo? No, no, no es cómo. No, no. Es a dónde. ¿A dónde? A la sillita de la, ¿qué? Vamos al Buckingham Palace y te posicionamos dentro del tronón del... No, del tronillo, en este caso. Del tronillo, en este caso, claro, sí. Y te depositamos ahí en el Buckingham Palace. Sí, porque ahora está vacante. Claro. ¿Más cosas? ¿Quieres ver del reportaje? Por favor. ¿Eres músico, tío? ¿Eres músico? ¿Queréis un poquito jamón? No, 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 no hace falta, no hace falta. ¿Cómo que no? Muchísimas gracias, hombre. Madre mía, de aquí sal cocinado. He tocado el bajo con Miguel Ríos, meterse en YouTube. ¿Os acordáis de los brincos? Bueno, pues antes de los brincos se llamaban los estudiantes. ¿Tú no crees que habría sido mejor, en vez de llamarlo los... El grupo antes de los brincos, haberlo llamado el Impulsito? Hombre, estamos hablando... Eran de origen italiano, el batería de Toto, el teclista, que solo queda vivo él, porque el batería, el primer batería de Toto, Jess Pocardo. Jugándotela, ¿eh? Quiere problemitas. Jugándotela. Quiere problemas. Uf. O sea, yo tengo que reconocer que en ese momento temí a la muerte, pero no sé si tú estás de acuerdo, pero lo viste desde fuera. Lo hice, lo mantuve con dignidad. Sí, 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 sí. Encima estaba el bajista de Miguel Ríos, que está en YouTube, por cierto, metiendo ahí el... O sea, para no ser Navidad. Tremendo turrón. ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Almendrado! Almendrado con yema. Muy almendrado, sí, sí, sí. Sí, recubierto. ¡Joder! Surtido y con polvorones. ¡Madre mía, qué turrón! Sí, 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 es muy... Pero bueno y dulzón. Muy dulce. De esos que repite y empalaga. Desde luego. Ay, bueno, pero sobrevivimos. Sí. Es que cuando te hizo esa mirada, yo pensé, joder, ¿cómo se pone porque no le preguntemos? Yo pensé que es que quería que le preguntásemos. La gente quiere hablar y nosotros tenemos una responsabilidad, Víctor. Víctor, yo entiendo que ahí, pues mira, no fui capaz de dar voz a todas las personas que lo necesitaban. No pasa nada. No te pongas ese peso en la espalda. No pasa nada. Lo haces lo mejor que puedes. Gracias, amigo. De nada. Y aquí es cuando ya nos abren los ojos. Pues yo pensaba que nos ibais a preguntar algo relacionado con el orgullo y todo eso. ¿De qué estás orgullosa? De mí misma. De cómo he evolucionado. A ver, yo estoy orgulloso de ser quien soy por mis méritos y todo eso, pero no por el hecho de ser gay. Simplemente ser gay es una cosa más de mi vida. Ya está. ¿Estás orgullosos en vuestra vida? Estoy orgulloso de ser diferente a los demás. De no seguir al resto. De tener mis propias ideas, mis propios gustos. De, no sé, de ser diferente, ¿sabes? Es lo que más me siento orgulloso de mí, de mí mismo. Y de ser una persona que no se rinde nunca. No se rindan, chicos. Nada. Contarle que me costó mucho salir del clóset por la familia. Soy argentino. Y cuando pude hacerlo, fui muy libre y nada. Me encantaría que todo el mundo pueda ser libre. Yo soy del norte de Argentina que cuesta un poco más. Salta. Sí. Soy salte yo. Le pegaste. Lo he identificado en tu acento. Tira. Tira. Pues conseguir que eso, que mi familia me acepte poco a poco de mi condición sexual, que no tendría por qué ser nunca un problema, a quien ame, como me sientan y con quien me acueste, porque eso es cosa mía y de nadie más. Que dejen de darnos paliza porque somos buenas personas. Mandar a tomar por culo a mi familia por parte de padre. Mi vida es una mierda. ¿Te gusta? No, no sé. ¿Te gusta a ti? Mi perro. Me encanta. Cuidarle. Sí, cuidarle. Estar con él en el campo. ¿Cómo se llama? Budi. Un besito para Budi. Un beso, Budi. El pasar de 12 años en un colegio de pijos y que me llamasen maricón, como es una mierda, porque aquí estamos. ¡Claro que sí! ¡Un aplauso! ¡Joder, el aplauso veraniego! La gente, tío. Oye, ya no se nos ve, se nos intuye nada más, pero no pasa nada. Pero nos sentís, ¿no? Nos sentís aquí cerca. ¿Hay alguna manera de subirle el brillo a esto? Sí, te crees tú. No, 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 no lo toques, no lo toques, por favor. No lo percutiste. No, no lo toques, que estábamos genial, de verdad. No sé para qué digo nada. Dejadlo. Que estás siendo gracioso. Es un especial de verano. Así funciona el verano. Noches al lado de la hoguera, viendo las estrellas fugaces. Relájate, mi prón. Vamos a escuchar ahora cosas de las que estar orgulloso, pero quizás una de ellas, la primera, me hace mucha gracia porque no sé si es para tanto. Yo estoy muy orgulloso de la iluminación de este podcast. Hay gente que, por el hecho de haber salido de un barrio en el que viven, están orgullosos. No lo juzgo, solo lo comento. Somos de Guadilla, salir de Ailla es estar orgulloso. El otro orgullo ha sido superar a nuestros ex. A nuestros ex. Era muy tóxico. Era el mayor orgullo. Yo no podía vivir. Yo no podía más. De fiesta, nada, cero, cero. Nada, nada, nada. Hay gente muy cabrona, ¿eh? No os metáis en relaciones tóxicas, por favor. Estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa. Pensaba que no lo iba a conseguir jamás, pero lo he conseguido. Ay, pues voy a darle un beso a mi madre, ¿no? No vamos a poner todo, se lo voy a editar. Un besito a mi madre, te amo. Y a mi padre también, coño, y a mi hermana. No lo voy a poner esto. Además, por orden, quiere más a la madre, luego al padre y luego a la hermana. No voy a poner esto, lo voy a cortar. ¿Algo más que Dios dice? Nada más, que Guadilla mola en el fondo, ¿eh? Hay cosas guay. Se acabó el show. Eso también lo cortó. Qué vuelta da este vídeo, ¿eh? Empiezas diciendo, orgulloso de salir de Guadilla, y la última frase es, Guadilla mola en el fondo. Está muy bien. O sea, es como que te deja en el mismo punto en el que te ha cogido este vídeo, no avanzas. ¿Tú te das cuenta que todas las cosas que dices en el reportaje, como diciéndote a ti mismo, para que cuando luego tengas que editar, recuerda que esto lo voy a cortar? Al final decías no cortarlo. ¿Qué pasa? ¿Te sientes culpable o algo así? No, es porque soy mentiroso compulsivo. ¿Personisa? Para los escuchantes, por aquí ha pasado un gatete, un gatete precioso. Cosa que a mí me trae sin cuidado, la verdad. Porque eres, está en contra de los animales. Os vamos a presentar a un tío que merece bastante más la pena que un gato. A ver, por favor. Joder, qué presentación más cruda acabo de hacer. Antes de esto, Boadilla, si la gente de Boadilla dice que su lugar de nacimiento es mierdón, es mierdón, ya está. Cada uno tiene ese poder de autodenominación, que diga lo que piensa de su sitio de nacimiento. Hombre, se lo ha faltado. Lo raro sería que lo dijéremos nosotros. Este ya sería una falta de respeto, pero al decirlo ellos, nosotros podemos, no es un sodichar, ¿no? Podemos, podemos. Como verbo, no es un sodichar, ¿no? Sí, sí, es un sodecir. Podemos replicar, podemos connotar, podemos comunicar también, de una manera u otra. Bueno, ni siquiera son sinónimos. Nada que va. Palabras, aboleo, de la primera conjugación, terminas en R. Podemos infinitivo, se dice. Ah, gracias. Y si es en R, también es infinitivo, pero es que quiero ser más preciso aún. Vale, estamos de acuerdo con que podemos decir que si ellos lo han dicho, pues Boadilla es mierdón. Es mierdón, pero está guay en el fondo. Es como las dos cosas, ¿qué quieres? Es que es lo que han dicho ellos, ¿no? Dices que solo podemos opinar lo mismo que ellos. Venga, vale, sí, solo quería faltar al respeto. Pues has faltado. Este personaje es un máquina. Bueno, venga, vale. Yo me quería morir como con 12 años y decidí estudiar mecánica y ahora estoy feliz. Vale, entonces ahora vamos a ver una escena entera. Fijaos en él, los que lo estáis viendo, los que estáis viendo algo, que veréis el reportaje mejor que nosotros. Esto es ridículo. Estamos siendo nuestros propios verdugos. Bueno, el caso es que vais a ver cómo evoluciona este tío en dos minutos que duró esta entrevista. Hay perdido el juego. O sea, pues mira, yo soy profe de teatro y un día entró una alumna a mi clase y a mí se me ocurrió soltar el comentario de qué polvazo tenía esa rubia. Actualmente llevamos dos años juntas, ¿vale? Es la mujer de mi vida, la quiero un montón. Nos hemos peleado hoy, pero no cuenta. No pasa nada. ¿No pasa nada? Esto si va a salir en redes, que conste que yo soy profesional, no sé qué me pasó. Yo me saqué la ESO el jueves. ¡Avá! Se acaba de liar con esta chica. No, no, no es eso. Se acaba de liar con esta chica. Se acaba de liar con esta chica. Bueno, yo también, pero bueno. Bueno. Posiblemente de meterme al mundo de la mecánica me ha dado como ganas de vivir, la verdad. Pues sí, en plan, yo me quería morir como con 12 años y decidí estudiar mecánica y ahora soy feliz. Yo he tenido unos cuantos accidentes, pero nunca he volcado un coche. Nunca he volcado como tal un coche. ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Hola? Que escucha, que este muchacho está liado con esta y esta muchacha está liada con esta. O sea, ¿hola? Yo estoy volcado un coche. Con 16 años le pegué el esquinazo en una rotonda a un Seat Ibiza y se ve que se levantó y volcó. Se ve, ¿no? Se ve que, se ve que. Sí, se ve. Por lo que sea. Por lo que sea. Y la verdad es que fue gracioso porque por algún motivo nos ayudó como un chaval que pasaba por ahí. Con la casualidad de que era powerlifter y dio la vuelta al coche. Pues como que le medio dio la vuelta. ¿Lo desvolcó? Eh, prácticamente. O sea, le ayudamos un poco, pero prácticamente lo desvolcó él. O sea, yo me quedé loco. Yo me quedé loco. Completamente loco. O sea, no sabía que había gente que estaba tan fuerte. Este puto amo. Es un genio. Es que es máquina. Es un genio, es un máquina. Y encima estudia mecánica, por lo tanto es como si fuera un médico. Es el máquina de las máquinas. Sí, es maquinón. Es el maquinón del... El doctor Machine. Claro, ¿quién maquina? El que maquina. El que maquina lo maquinado. Lo maquinado y lo mecánico. Sí. Y lo maquinado. El maquinista. Es el maquinista. Es el maquinista, claro. Yo creo que sí, el maquinista, vale. Por fin, joder, el maquinista. Este programa no se va a acabar como tal, sino que es un fade out. Sí, es un... O sea, cuando ya no se nos vea, ahí se nos va a ir bajando el volumen. Esto está así, como que se está apagando poco a poco. Joder, qué... Vaya especial de verano, ¿eh? Como se nota el verano. Qué especial. Qué especial. Lo mejoraremos. Venga, vamos a por otro personaje muy característico que a mí me parece que tenía mucha comedia. Como hablaba y todo eso. Cada vez que veo una pelea de gente que se va a matar gigante, digo, por favor, chicos. Y nosotros, no, que te va a romper la cabeza. Y él, no, pero tengo que intervenir. El otro día, por ejemplo, en Lavapiés, que había... Creo que era un pakistanís, como peleándose. Y había uno que tenía como un palo, que quería pegar a otro, y yo me puse el palo. Y estaba tan borracho que por un momento pensé que era una katana y no un pano. Y dije, yo soy un puto héroe. Me parece que era una katana que luego era un palo, pero... ¿Puedes contarlo como si todo el rato hubiera sido una katana? ¿No te importa? Había unos chicos pakistanís y había uno que se ve que había tenido que vivir en Japón o algo así, pero llevaba dos katanas gigantes, iba haciendo así. Y paré la pelea. Súper asertivo, le dije, para allá. Me mola como al principio cuando dice... Pues yo veo una... O sea, que también es un poco como... Tiene impulso de héroe, de superhéroe. Veo una pelea multitudinaria, de mucha gente, y yo entro... Chicos, no os ponéis. Me hace gracia porque lo dice con una voz como... Que a lo mejor es la que usa precisamente para que la gente se le baje el cabreo. Probablemente. Chicos, no os moscáis. Estáis muy enfadados. Muy enfadados. ¿No crees que sea la mejor forma de sobreseñar los problemas? No le pongas la boca en el borde. No, no le pises la cadena. Y es que lo conseguirá. Yo creo que lo consigue. Baja esa katana ahora mismo. Sí, sí. Si no quieres verte las com, mis primos. Sí, sí. Es la mejor voz para parar una pelea. Te prometo que soy capaz de llamarle. Pues tenemos lo mismo, ¿eh? Le llamo por teléfono y ya en una horita y media. Y cogen el renfe. Qué tío, majísimo. Majísimo, espectacular. Y nos queda el... La cereza. La guinda de esta tarta, que es más un tortón. El guindón. Vamos a por el guindón. Pues que salió una persona en la playa, en Formentera. Porque yo me estaba tomando el sol, se metió una persona en la playa a nadar, claro, a bañarse. Y vino, se le tragó, vino un remolino, se le estaba tragando y yo lo vi y salía por él y le cogí. Le tuve que meter un meneo, porque claro, una persona que se está ahogando se pone muy... Pero como yo de pequeña hice un curso de socorrismo y enseñé a niños a nadar, que era monitoda, a mis 14, 13 años, pues me sirvió de eso, que luego ya de adulta, pues pude ser una persona que se ahogara. ¿A qué te refieras con un meneo? ¿Le diste un bofetón? No, un bofetón no. Hay una... También se puede interpretar como desde un punto de vista más sexual. No, hombre, no. Si era un niño, coño. Ay, 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 no, 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 perdón. De 16 años o 17, era alemán. No, le metí un meneo, le pegas un toque así para que se entrelaje, porque luego le tienes que meter la mano por aquí y así, así, para llevártelo a nado. Ah, vale, vale. Y como se pusiera nervioso, le metí un meneo, porque no razonaba. Y encima, alemán. Bueno, claro. Claro, que encima alemán. Claro, que claro. No se le dicen, te estás ahogando en alemán, no se lo puedo decir, hombre. Y al final, nada. Yo le dije, gilipollas, deja de pegar, que me vas a unir a mí también. Yo sí se lo dije. Pero no lo entendía. Pero no lo entendía. Y tuviste que darle un meneo, ¿no? Oye, tenía 25 años yo y él tenía 16. Joder, joder. Y ya tengo muchos años. Te diste un meneo con la mano abierta, ¿no? Sí, no es un meneo. Se dice una manipulación de… Tienes un hombre, ¿no? Que nos enseñan socorrismo. Para manipularle, para que no te agarre a ti, te hunde a ti, porque una persona muy nerviosa que se está ahogando te puede hundir a ti, ¿eh? Pero hay que tocarle… Para luego volver en la espalda, que ya el tío reaccionó y ya se dejó llevar y le cogí tal que así. Así le cruzas, la agarras así en cruz, así atravesa y te le llevas nadando, tú nadando y te le llevas a rastras. Yo que parezco así como muy alemán, puedes aprovechar y puedes representarlo conmigo. Puedo ser yo el chico. ¿Puedo hacerlo? ¿Sabe a la cama? Sí. ¿Qué cosa? Se está ahogando, ¿no? Hazle también el meneo, el meneo también, ¿eh? No te ahorres el meneo. Tú te agarras a mí, tú te agarras a mí. Tú te agarras a mí y yo, ¿eh? Le metí un meneo, así. Y así, así. Me cogí, tranquilízate, relax, relax. Y me llevé. ¡Danke, danke! Sí, la llevé a nado, que más no decía nada. ¿No decía nada? No, no. Y me llevé así a nado, hasta la orilla. No, yo no era socorrista, yo era una playa, y era una playa nudista. Yo estaba allí tomando el sol en pelotas. ¿Y él también estaba en pelotas? Sí, yo le saqué en pelotas. Eso sí. Hay que representar la escena otra vez, lo siento. ¡Idiota! Eso sí que fue un buen meneo. No, pero era un niño, coño. Sí, oye, pero es broma, es broma, es broma. Pero que estamos en una playa nudista, y estamos todos bañándonos, y el chico se estaba ahogando. Y al final nada. No, nada. Le dije a Ophidio Ser. Ah, claro, a Ophidio Ser. A ver, empieza a mirar, ¿no? Gracias, Sereza de. Se llama Sereza de, nos lo dijo. ¿Por dónde empezar? Pues... Esto no está nada mal, ¿eh? No está tan mal. Es que ya no se nos vea absolutamente nada. ¿Quieres dejarlo así como para...? Sí, lo dejo aquí, aquí en mi mano, está bien. No, 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 no. Don't you worry, my brother. A polla, coño. Aquí entonces nos va a dar la sombra del microfonado en todo el asunto. Parece que es... Que no, a mí caso. Uy, iba a que se fly. Dame caso. O sea, Víctor ahora mismo está enfocando... O sea, ahora mismo toda la iluminación que tenemos en este set... Es un flash. Es un flash que da el móvil que está agarrando Víctor, como si estuviese haciendo un... Yo qué sé, una selfie. Por ejemplo, por ejemplo. Muy ridículo. Sí, es ridículo, pero lo anterior, ¿no? Hasta ahora todo venía siendo digno. No, de hecho, esto es lo más digno a nivel lumínico que hemos tenido desde... O sea, me parece mucho más ridículo seguir hablando como si nada en absoluta oscuridad. Sí, mira, mira, mira. Esto es ridículo. Venga, enfoca. Esto es semi-ridículo. Esto ya es un poquito más, es un nivel por encima. De hecho, puede ser hasta interesante, ¿no? Porque queda así como muy sombrío, muy veraniego. Sí, no sé yo si la palabra es interesante, pero bueno. Que... Que increíble es el Zade. Le vamos poniendo un broche al podcast, o sea, ¿cómo hacemos? Ponemos el siguiente... O sea, tú, ¿cómo ves esto, el asunto de la luz? ¿Te preocupa? Yo lo veo genial. ¿Estás disfrutando? ¿Seguimos como si nada? A mí me parece que no hay ningún motivo por el que acabar este episodio. Vale, pues genial. Pues ya yo tampoco lo pienso. Y de hecho, a lo mejor si aguantamos empieza a salir la luz. Mañana por la mañana y no se empieza a iluminar otra vez. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero decirte, Víctor, que aunque en el programa, en el primer episodio de verano de... Se acabó el show. O sea, este. Hayamos tenido todas estas complicaciones. Yo no las he notado. Soy muy feliz. Qué susto. No sé qué, se ha caído. Se acaba de romper un... ¿Quieres que vayamos a grabarlo con el móvil? Sí, claro que sí. Es que si no, ¿qué? Es que si no sé. Es que si no, ¿qué? Se ha roto algo. A ver. ¿No ha tirado ese gato? Ese gato. El gato putón. ¿Qué ha reventado el gato putón? Ese gato tan guay que te gusta tanto que has dicho. Qué guay ese gato. Ah, era un cenicero. ¿Era un cenicero o era un jarrón? Era un puto jarrón. Era un cenicero. No pasa nada. Era un cenicero. Menos mal que justo hoy he dejado de fumar. Era un cenicero. Menos mal que sí, justo hoy. Joder, qué suerte he tenido. Está pasando de todo. El especial de verano es esto. Es esto. Sí, pues yo creo que, oye, lo que te iba diciendo, que estoy muy feliz de hacer un especial de verano en el que todo haya salido tan bien y que se respire todo el frescor y el calorcito a la vez, ¿no? Y las cositas, las vibes, ¿no? Las vibes de veraniegas. Totalmente. Muy feliz de pasarla a tu lado. Vale, sí, sí, sí. Yo también. O sea, no sé exactamente qué has dicho, pero yo estoy muy feliz de estar a tu lado, seguro. O sea, yo repetiría 100 especiales de verano. ¿Ah, sí? Sin parar. Yo no pararía. 100 no. ¿100 no? 100 no. 99. Mil... ¡Ah! Genial, perfecto. ¿Pero qué estás, despidiendo el programa? Sí, yo estoy a puntito de despedirlo. O sea, que no vamos a hacer ni lo de la etimología. Ya estás, que te has venido abajo totalmente. Me se los cojo. ¿No quieres promocionar nada? Pero ¿cómo vas a estar aguantando? Estar aguantando. No, si ya se me ha dormido, ya no noto nada. Es que esto es ridículo. Esto es ridículo. Ah, es que vuelvo a lo mismo. Esto es ridículo. Etimología, vale. Esto sí que es ridículo. ¿Te jode? Oye, tú que estás ahí en YouTube. A ver, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que además ahora la persona que está viendo en el móvil en YouTube se está viendo a sí misma reflejada porque está en la pantalla oscura. Te ves a que das pena. ¿Das pena? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces? Hola, hemos venido aquí a iluminar tu camino. Es que somos tu reflejo. Eso, sí. A ver, venga, vale. Pues mira, vamos a hacer simplemente una explicación etimológica del concepto de Orgul. ¿Vale? Venga, ¿qué cojones? ¿Por qué no? Orgullo, en español, ¿qué significa? Lo tengo apuntado. Venga, sacarlo. Pero si lo miro, se va la linterna. ¿Qué prefieres? ¿Linterna o orgullo? Hostia. Linterna o orgullo. Linterna o orgullo. Lo hacemos rápido. Hacemos un orgullo y vuelvo a la linterna. Muy rápido. Venga. Venga, venga. De hecho, mira, puedo hacerlo así. Así, así. Perfecto. ¿Dónde lo puse? Esto está genial. Esto fluye. Yo creo que no hay ningún motivo para pensar que esto es... Te puedes caer en el darle una definición de la RAE. Orgullo, del catalán orgullo. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Muy bien. Un poco como soberbia, ¿no? Es parecido a eso. Es un... O sea, evidentemente tiene connotaciones peyorativas. Totalmente de acuerdo, Pablo. Y eso no está bien. Bueno, hay palabras peyorativas y no peyorativas. ¿Por qué va a estar mal? No entiendo. No sé, a mí me parece que en una fecha tan importante como el orgullo... Entonces lo que no está bien es que se le llame orgullo al... Al orgullo. Que hayan puesto una palabra peyorativa a un día que no es peyorativo. Igual es que se está resignificando también la palabra orgullo. Oye, a eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque viene del pride, del inglés. Siempre los papás anglosajones arreglando las cosas. ¿Y pride qué significa? Pues te lo voy a leer, pero se va a la linterna. Ahora enfocándose a mí. ¿Qué significa pride? A feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements of those with whom one and is closely associated or from qualities or possessions that are widely admired. Vale, pues traducido por favor a las personas que no hablan inglés. Un sentimiento de placer profundo o satisfacción derivada de los propios éxitos o cosas conseguidas, que son achievements, los achievements de aquellos que están cerca de uno, ¿no? Como asociados a uno. Déjame que no termino todavía. Me quedo cerca. O de cuyas cualidades o posesiones, pues bueno, que los admiran. Entonces se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Ahora entiende perfectamente por qué se llama el orgullo. Se nota cuando investigo. En esta época. Claro, claro, claro. Cómo se me ha ocurrido a mí. Cómo no me he dado cuenta antes. Pues es que viene de nuestros papás. Y que nosotros hemos elegido la palabra orgullo, pues porque haciendo una ruleta rusa, una tómbola, es la que ha tocado. Pero porque es la traducción más directa, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo dices esa definición? Vete tú a saber lo que he dicho yo con una palabra en castellano. Autorreconocimiento. Joder, pero el autorreconocimiento gay. ¿Qué le quitas todo el glamour? Autorreconocimiento, ¿no? Pero igual se parece un poquito más, ¿no? Autoestima, pero claro, ¿no? Pues como amor propio. Amor propio. Es más amor propio. Exactamente. Es amor propio. Es que son dos palabras. Sí. El día del amor propio gay. Sí. Sí. Y también viene pues de eso, de que ha habido momentos en los que estaba, desgraciadamente sigue estando mal visto, pero ha habido momentos en los que ha estado jodidamente criminalizado. Sí. Y que no es justo que tenga una connotación negativa. Palabra orgullo hay que resignificarla hacia lo de pride. Si no es por nosotros, nadie se había dado cuenta. Absolutamente nadie. Así que hemos vuelto a hacer una... ¿Lo volvimos a hacer? Lo hemos vuelto de una manera u otra a percutir. Lo percutimos. Pues de esta manera, así completamente en lo alto. O sea, ahora que hemos tocado clímax a nivel comunicación, a nivel comedia, a nivel iluminación, a nivel plano, a nivel ceniceros rotos, o sea, no hemos podido hacer lo mejor. Yo creo que es un buen momento para terminar el primer especial de verano. Yo creo que puede ser una buena manera de despedirlo, simplemente pedir perdón. Yo creo que no se nos da mal. ¿No? Yo creo que deberíamos de seguir haciéndolo. Porque lo hacemos, es de las cosas que mejor hacemos. Yo estoy amorpropiado de lo bien que pedimos perdón. Para mí es un amor propio también estar contigo. Estoy de acuerdo. Es un amor absolutamente propio. Sí. Perdón. Nada. Perdón. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Yo tengo, no tengo ni idea de lo que hacer. Hoy es increíble. Y se acabó. Se acabó. O sea, no hay internet. Se acabó. Se acabó. Ya está.